de Monterrey. El día de hoy, Jime, buenos días, ya les habíamos adelantado una gran visita, un artista en el estudio C de la ranchera de Monterrey. Así es, oye, es un gusto tenerte por acá, Natalia, de verdad, artistas como tú, es un gusto tenerlos en la ranchera de Monterrey, gracias por estar con nosotros y queremos saber toda la información porque sabemos que tienes un disco dedicado a México. Sí, bueno, tengo un disco nuevo que se llama México es mi corazón, que bueno, pues son todos rancheras clásicas de toda la vida, de Juan Gabriel, de Rocío Durcal, de toda la vida, ¿no? De Juan Alfredo, y bueno, pues yo ya llevaba muchos años queriendo hacer un disco mariachi, cuando estaba en la quinta estación, pues ya empezamos como a coquetear con las rancheras y todo el lío, y bueno, pues yo ya desde ahí entonces ya tenía yo ganas de hacer un disco mariachi, y pues fue hasta ahorita que dije, pues ya le voy a entrar ya, porque ya tenía ganas. ¿Y cómo surge esta idea de hacer ya el disco? Porque sabemos que a lo mejor tenías nervios, que si lo lanzabas, que si no... Sí, la verdad, estaba un poco así como pues cagadilla, porque la verdad que me daba un poco de miedo, obviamente, porque como es un género que no es el mío, ¿no? Yo vengo del pop y tal, y me estaba metiendo pues en una camisa once varas, ¿no? Que pues es el género tradicional de un país que no es el mío, pero la verdad, mira, yo siempre he sentido que vosotros me queréis mucho aquí en México y que lo ibais a tomar bien, ¿no? Entonces nada, dije, me voy a liar la manta a la cabeza, lo voy a hacer ya, porque siento que ya, ahora mismo pues tengo esa madurez vocal que antes no tenía, ¿no? Hace diez años no cantaba igual que ahora, ahora sé cómo interpretar mejor las canciones también y pues siento que ahora sí he podido hacer un mejor trabajo que te hubiera hecho hace diez años. Y te llenes muchísimas colaboraciones en este disco, nosotros supimos que la banda MS no ha colaborado, no ha hecho duetos con nadie, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo surge esta fusión entre ustedes dos? Porque de hecho esto es algo que todos dicen, oye, es que es raro ¿por qué la MS lo hizo? O sea, ¿qué hiciste? Nada, no, no hice nada, ya estarán pensando lo peor, pero no hice nada. No, no hice nada, o sea, yo pues joder, pues yo dije, tengo que meter, si es México de mi corazón, a huevo tengo que meter algo de género regional, ¿no? Entonces este, dije, déjame meter este, pues, banda, ¿no? Y pues a quién llamo de banda, pues a la MS, porque son los más fregones, iba a decir otra cosa, pues son los más fregones, y este, y les llamamos, y pues que van y que me dicen que sí, tío, y yo no me lo creía, porque dije, joder, ¿qué hacen los de la MS cantando con una española, no? Yo que no me lo creía, y se dejaron, y al final, pues yo dije, bueno, pues cantamos la que vosotros queráis, ¿sabes? Porque ya que vais a cantar conmigo, cantad lo que os dé la gana, no me importa, y pues me dijeron que el color de tus ojos, y yo pues dale. ¿Ya habías escuchado esta canción? Sí, 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 es un exitazo. Si esa canción ya estaba súper pegada, y cuando me dijeron el color de tus ojos, dije, pero ¿y pa' qué quieren hacer los dos? Ah, bueno, vas. Entonces hicimos la versión, y pues increíble, porque muchos de mis fans que nunca han oído banda, pues les ha encantado la canción, ahora conocen a la MS, y está muy bien, ¿no? Porque también siento que el género regional tienden a no hacer muchas colaboraciones entre ellos, y creo que eso es muy saludable para el género, porque así se mantiene vivo también. Oye, por ejemplo, tus fans, ¿cómo tomaron este disco? Porque es algo, pues te saliste de tu zona de confort, ¿piensas seguirle en el regional mexicano, o nada más dices tú, fue este disco? Ah, no, no, a mí esto ya me gusta mucho, me gusta demasiado, ya he llevado mucho tiempo esperando para hacerlo, y. O sea que nos vamos a quedar un ratito en esto. Sí, sí, yo creo que sí, pero de todas maneras también voy a seguir sacando canciones de pop y tal, y este, pues colaboraciones, historias así, y pues igual saco un disco de pop también, pero, pero de momento, o sea, estoy chocha y feliz con mi disco de María. Oye, ¿y cómo se le hizo para la selección de, de la música? O sea, vemos variedad de temas y digo, oye. Artistas también. Exactamente. ¿Cómo se le hizo para, para seleccionar? Pues mira, muy fácil, porque muchas de estas canciones yo ya las cantaba en mi casa, en la ducha, en la ducha, este, en la cocina, en el carro, hacía voces. Y este, y la verdad que, que se me hizo fácil de escoger las canciones, porque son puras canciones maravillosas, que pues que todos hemos oído, que yo ya he cantado en directo también algunas veces, pues la de Amor Eterno, la de la Gata Bajo la Lluvia, que sigo amando, todas esas canciones ya las había cantado, y pues mis fans me decían, coño, ¿por qué no las grabas? ¿Sabes? Y ya las cantas. Y pues sí, tenía razón, ya las tenía que haber grabado, ya las grabé. Oye, ya brincaste de un género a otro, ¿cuál te falta? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el que dices? ¿También lo quiero grabar? El reggaetón. No, no, yo estoy contenta, yo estoy contenta con esto, o sea, es que esto es lo que yo quería, la verdad. Me gustaría algún día hacer algo de Copla, pero que es que es un género de allá de España. O algo con pura banda. O algo con pura banda también, a huevos. ¿Un norteño? Puta, me encantaría. ¿Con qué artista te gustaría colaborar que no pudiste incluir en el disco? Bueno, pues quería hacerlo con Alejandro Fernández Jr. Y fíjate que se me puso malito el día la grabación, mi vida, cosita. Pero no pasa nada, para la siguiente ahí ya estamos ahí. Él ya sabe, él ya sabe. Oye, sí, porque está viendo la transmisión ahí para que esté al pendiente y que se cuide más para la próxima grabación. Ay, no, pobrecito. Y no fue ni catarro, fue de la barriguita, se enfermó así, de esas que no tienen remedio, vaya, eso que no. ¿Un mango? ¿Un mango? ¿Un mango? Sí. Ese, ese pa' mí. Y el padre está peinando, se puso nerviosa. Se me está peinando. Y este también le dio calor, fíjate. No, yo las cacho al vuelo, sí. Oye, sabemos... Oye, sabemos que estuviste en una agrupación muy conocida. ¿Fue difícil para ti el ser solista? Bueno, pues la verdad un poco porque no lo tenía planeado. O sea, cuando se acabó el grupo, la verdad que yo no tenía como un plan B. No fue algo que yo me fui del grupo ni eso. O sea, fue que por razones fuera de nuestros poderes, el grupo se tuvo que acabar y yo me sentí como que de repente no sabía qué hacer. O sea, eso sí fue bastante difícil, pero pues nada, hijo, aquí se sigue viviendo y tienes que tirar para adelante y pues nada, eso es lo que hice. Oye, dices, no sabía qué hacer, pero de repente vas por una avenida allá en Estados Unidos, ves tu imagen, vas cruzando y la tienes a espalda de ti. Y eso fue en Times Square, en Nueva York, ahí donde ponen todas las pantallas, ahí en el centro. Y bueno, me avisaron una semana, pues me hice caquitas. O sea, estaba muy contenta, estaba súper contenta, imagínate, porque pues no sé, o sea, yo que vengo de un pueblo de la Sierra de Madrid, ¿sabes? Pues nunca me imaginé que mi cara iba a estar en Times Square, en Nueva York. O sea, es una cosa ridícula. No sé, un poco surrealista, ¿no? O sea, cuando estaba ahí yo lo miraba y decía, ¿qué hace mi jeta ahí arriba? ¿Sabes? Como que no tenía mucho sentido. Estoy muy contenta, muy feliz porque, no sé, es el fruto de un gran trabajo y estoy muy contenta con este disco y pues la verdad que cuando vi la portada ahí y pues toda la gente pasaba y me decían, es ella, es esa que está ahí, ¿no? Es que es muy cagado. Oye, sabemos que eres una mujer de sueños. Lo que te propones lo logras. ¿Qué te falta? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues mira, yo tengo muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Pero algo que yo quiero así como para dentro de hace ya muchos años, ya cuando esté mayor y huanga y así toda viejita, me encantaría hacer una residencia de mariachi en Las Vegas. Eso es algo que me encantaría hacer. Cuando sea más mayor ya así, más mayor, más mayor para allá, me encantaría, me encantaría. Eres una mujer súper exitosa. ¿Cómo le haces para dividir, por ejemplo, tu trabajo y tu familia? ¿Qué dice tu familia? Pues es difícil, pero vaya, como todas las madres, tenemos que buscar la manera de conciliar el trabajo con los niños y pues ver cómo lo haces. O sea, es una locura. Yo veo a estas madres en Instagram que les hacen a los niños tostadas de aguacate orgánicas por la mañana y les ponen jugos veganos y salen peinadas divinas y maquilladas a las 7 de la mañana. Y pues eso no es ser madre. O sea, ser madre es estar hecha un desastre, no saber qué hacer por las mañanas con los niños y pues... Vivir la realidad y no aparentar. Ajá. O sea, yo como madre, yo me sufro lo mismo que el resto de las madres y a mí no me gusta aparentar que no, porque realmente eso hace daño, hace más daño todavía a la sociedad. Siento que las mujeres tenemos que saber a lo que nos metemos cuando nos convertimos en madres en vez de idealizarlo tanto como se hace en las redes. Oye, hablando de madres, ¿cómo eres como madre? ¿Eres ruda? ¿Eres...? Soy rudona, sí, soy rudona porque mi hija ha salido igual que yo y si no la controlo un poco voy a tener un problema. Tiene tres años ahora y es un terror, o sea, es un terror mi hija. Pero sí, o sea, yo sí como que la regaño así cuando se porta mal y tal. Sí, 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 soy medio ruda y le doy time out y la pongo ahí en el cuarto y estáte quieta ahí. Pero en general, no sé, trato de hacer cosas creativas con ella y diferentes, ¿sabes? Como, no sé, en el supermercado nos dan las bolsas de papel estas que son así como hippies, ¿no? Que son para reciclar y nunca las reciclas. Pues... La doctora para ti. Ah, pues de esas, la hacemos un montón, ¿sabes? Y las pegamos y hacemos, pues no sé, hacemos como una alfombra, ¿sabes? Y la pintamos, no sé, hacemos chorradas de esas hippies para tenerla entretenida, ¿no? En vez de tenerla con los muñequitos todo el día. Natalia, ¿y no? ¿Te ha pedido una hermanita? Pues me la puede pedir que la voy a... Me la puede pedir que la voy a mandar a Ferrer Espárragos. Sí, no, jamás. Ya tiene una hermanita que tiene 20 años, así que ya, estamos bien. Oye, ¿en la gira no sueles llevarlas de repente, subirlas al escenario que estén contigo conviviendo un poquito más en tu trabajo? Pues mira, la verdad que no he tenido mucha oportunidad porque cuando salí de gira con la niña ya tenía como un año y no podía subirla por los altavoces, por el ruido, ¿sabes? Entonces no la he subido y todavía no me la he traído a México ni nada, ¿sabes? Porque es que de verdad que para mí no lo puedo conciliar, ¿entiendes? Cuando yo estoy de gira y estoy con la niña a mi lado, de verdad que o soy madre o soy artista. O sea, yo no puedo hacer las dos cosas a la vez. O sea, cuando estoy de gira y tal, me voy solita y pues llego a casa y que me vea después en un video. Oye, Omar, cambiando un poco de tema, yo vi las historias de Natalia y ayer se fue a comer cabrito. ¿Qué tal? ¿Qué te parece que te deja esto? Sí, pues mejor que la tuya, que a ti no te gusta. Ya lo balconié, ya lo balconié. Y una que es reja tampoco. Pero Jimena, si a ti tampoco le gusta. A ti tampoco te gusta. No me gusta. Joder, mancha, soy yo la única a la que le gusta aquí. A mí sí me gusta. Es que en España comemos mucho cordero. Pasa que el cordero allá es un... Bueno, allá es que nos gusta asesinar animales pequeños. Entonces el nuestro es como el corderito, ¿sabes? El corderito pequeñito, el de chal. Ese es el que es rico. Aquí no os coméis el pequeñito, ¿no? No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Ya la cachó. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué diferencia le hayas? Omar, no es muy temprano para esa pregunta. ¿Qué diferencia? A ver. Ay, oye, estoy hablando de comida, estoy hablando sanamente. Ya no juego. Estoy hablando de comida. Respira hondo, respira tranquilo y sigamos con la placa. Tranquiliza, por favor. Comimos cabrita. Delicioso. Está muy bueno. Estaba buenísimo. No, pero sí, a mí me encanta el cabrito. Me encanta. Me encanta. Mi risa de casallera, Dios mío. No, sí, sí, a mí me gusta mucho el cabrito. Yo cuando venía aquí con la quinta estación siempre parábamos a comer cabrito y carne y todo. Y ya viste que todos los turistas hacen lo mismo, que se van al aeropuerto y compran la carne congelada y se la llevan al DF. Bueno, yo hice lo mismo y nunca cociné la carne. Y se me quedó el congelador por meses. Pobrecita, porque siempre estaba de gira. Entonces me llevé la carne y todo y nunca la pude cocinar y se me quedó ahí como momia. No, pues tendremos que hacerle aquí una carnita asada, Omar, porque no la ha probado. Sí, 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 tengo que probarla. La carne. Tú deja de reírte. El moroco. Tú eres el instigador. Él es el instigador. Pásale, moroco. El moroco se hace el loco. Él está aquí detrás de la cámara y cada vez que yo digo algo, él se ríe. Es el que primero las capta. Sí, sí, él las capta. Pasa que yo trato como de hacerlo disimulado. Ah, vale, moroco. Y él es el que, esto es culpa de él. Yo soy el que, el del apuntador. Ajá, sí, sí, que sepan que es culpa de él, ¿eh? O sea, yo soy alburera, pero tampoco aquí en directo así. No, lo que pasa es que él es de Guadalajara y Guadalajara, pues así no son. Ah. Son más serios. Ah, no son albureros allá. Ah, aquí lo arranquen, somos más. Sí, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya las captamos. Pasa que yo las cacho al vuelo, ¿sabes? Entonces yo le veo que se ríe y digo, este. No, y el jefe ni se diga. No, no, no. No, yo morí para. ¡Que pase, Robby! ¡Que pase, Robby! ¡Que pase, Robby! ¡Venga, se para acá, gente! Ay, qué risa, por favor. Oye, en buena onda, la verdad que sí me quería Natalia, pero ¿qué te parecen mis muchachos? ¿Cómo te la estás pasando aquí en el Centro del Norte? Están súper bien, están divinos, me estoy riendo muchísimo, de verdad, me habéis hecho llorar de la risa ya temprano, es lo máximo. Oye, te voy a decir, te voy a, los voy a balconear yo ahora a ellos. Órale, órale, vas. Vamos a hablar tú y yo tomando cafecito. Ajá, vas. La verdad que mis muchachos estaban nerviosos ante una persona, un artista y una persona como tú. No, hombre, por favor, pero ¿por qué? La neta, toda la noche tuvimos una reunión, una carnita asada. ¿En serio? ¡Oh! No, 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 no. Miren nada más que ardilla. No, lo que pasa es que el muchacho anda, anda enamorado. ¿De quién? Ahorita anda quedando, anda en la quedada. ¿Estás quedando? Entonces. ¡Ay! ¿O tus amigos o yo? Su chava, su chava, su chava, lo cela mucho, su chava. ¿En serio? Salvador, su chava. Salvador, saludos. Lo cela mucho. No, pues es que es la verdad. Pero pasemos a otro, a otro, ¿eh? Es en buena onda, la neta. Y mi muchacho, Natalia, oye, es que viene Natalia, ¿y qué le vamos a decir, güey? ¿Y qué le vamos a preguntar? No, digo, ¿sabes qué, güey? Pero si yo os cuento mi vida, no hace falta que me preguntéis nada. Dicen, vámonos a la fácil, ¿qué le pregunto? No, pues yo le voy a decir que cante, güey, porque mientras pienso que, o sea, estaban nerviosos mis muchachos. Ah, no, pero yo entré aquí. Yo entré aquí y todo el mundo estaba súper serio. Yo dije. ¿En serio, ves? Yo dije, alguien se murió. ¿Qué pasó? Oye, están de luto. Sí, corrieron, corrieron a alguien. Porque yo aparte, yo siempre entro y está así como, buenos días. Claro, como debe ser, ¿no? Y fue así como, buenos días. Y todo el mundo, buenos días. Oye, créemelo, mira, te voy a decir una cosa, este es un morning show, estos son los locos de la matraca. Oye, están bien seriecitos los muchachos. Estaban súper serios. Yo dije, pero qué pedo con esta gente. Es en serio. La buena onda, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ya hasta que vieron que ya, que les digo cosas y tal, y se ríen. Claro, no. Pero ya, ya, ya. Ya están todos tranquilos, ya los calmen. Pero buena onda, comadre, cántanos, aunque sea un pedacito así que es bien temprano. Sí, a ver, déjame el micro. Pero sería un placer. Te voy a decir una cosa, nos estás apadrinando este estudio. ¿Ah, sí? Normalmente montamos algo que se llama estudio B afuera de oficinas y en área de cabinas. Este es un área nueva que estás apadrinando. Ah, bueno, feliz de la vida. Entonces, le dije yo, pues sí. Vale, pues vas. Que nos cante. Que nos cante. Yo me llevo a la de que me cante. ¿Qué? La típica que ponen en el karaoke. Ay, no, la de eso no regresa, ya se la sabe todo el mundo. Eso ya no. El color del sol. Venga, venga, venga. Venga, venga. Pasa que esa canción te voy a explicar. Te voy a explicar lo que pasa con esa canción. Que en esa canción yo hago la que va por arriba. La canción, la voz que va por arriba. Entonces, si la canto sola suena como el... ¿Aquí aplaudimos todos? Sí, 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 sí. Te voy a cantar... No, 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 no. Te voy a cantar La gata bajo la lluvia. Que muy resultona. Este... Eh... A ver... Música... No, no, pero no me desconcentren. No, pero tienes que decirlo. No me desconcentren. No, tienes que... Música. Ah, cojones. Pero no hay música, hostia. Esto yo lo canto aquí a capella. Ah, bueno. ¿Qué gusta me volteo? Ok. ¿Canto o no? Ah. Eh, espérame, güey. Macho, así no hay quien se concentre, la hostia. Sí, pónese adelante. A ver. Ya cuando empiece a cantar. ¿Dónde está mi cara? ¿Dónde está mi cara? O sea, quiero mi público, por favor. No, ellos son los coach. Son de todos los coach. Yo soy el coach. Pero apartate que si no, no se va a ver. Ah, ok. Va, 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 va. A ver. Y ella canta así. ¡Chalo, va! Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti. Ay, gracias, qué emoción. Que cuando llegó el casting, llegó nerviosa. Ay, gracias, qué emoción. Que todos se dieron la vuelta por mí. Gracias. Ay, yo cantaba. Yo te invito a que te vengas a mi equipo. Ah, sí, bueno. No les hagas caso a ellos. Ellos no saben. Ellos no saben nada de nada. Pues, ¿qué me das? ¿Qué me das? Si te vienes a mi equipo, yo te invito a que cantes con mi sonora. Vamos a hacer juntos un disco ranchero. Yo te invito a una cena en cabrito. Ya lo tengo. Yo te pico una cena en cabrito y carne asada. Y, pero si tú no comes cabrito, no quiero cenar contigo. ¿Pero como carne asada? ¿Tú qué? Si te vives conmigo, vas a tener tu sonora y vamos a comer tortas ahogadas. A huevo, ya me ganaste. Ay, pobre. Déjame voltear otra vez. Sorry. Oye, Natalia, vemos que, oye, traes como que muchas frases, vocabulario, como los mexicanos. Se te pega, ¿verdad? No, pasa que yo como he vivido muchos años acá. Bien mexicana. Gracias, gracias. No, pasa que como yo viví aquí muchos años, este, viví allá en el DF, pues, sí, me junté así como lo peor de lo peor y aprendí, pues, todo lo que no debía. Toda la mañana. Este, entonces, como yo ya de por sí era medio palabrotera cuando estaba en España, pues, tuve que traducir todas mis palabrotas al chilango. Entonces, ahora todo es así, pues, en vez de... ¿Y a parte le voy a la América? ¿Yo le voy a la América? No, no sé. No, yo le voy al Real Madrid, hostia. Yo soy del Real Madrid, caramba, hombre, que si no mi padre me deshereda. Oye, Natalia, y de esta gran constelación de artistas y todos los que grabaste y conviviste, sinceramente, ¿quién te cae mejor de todos ellos? ¿O con quién te llevaste mejor de todos ellos? Este es más sobrecito que aquel. No, 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 todos. Tienes el más difícil o con quién batallaste. No, de verdad que todos son a todo dar. Toda mauser. Son a toda madre. No, no, son a todo dar. De verdad que son gente encantadora. No sé, tengo a Pedrito Fernández, que lo conocí en La Voz Kids. Tengo a Carlitos Rivera, que estuve con La Voz México. A Lila Downs, a Paquita, que son increíbles y son unas chingonas las dos. Tengo a la banda MS y al Bebeto. O sea, son todos gente buena. Son buen pedo. O sea, si no eres buen pedo, no vas a grabar conmigo. O sea, no batallas con ellos. O sea, a mí la gente mamona me cae mal. Sí. Oye, y tendremos... Así que lárgate. Te estoy jodiendo. Tendremos segunda parte de este material. Espero que sí, espero que sí. Ya todo el mundo me pregunta que si voy a hacer la versión 2. ¿Y quiénes son algunos de los que ya suenan? Bueno, a mí me gustaría mucho tener a Ana Gabriel, me gustaría tener a Marco Antonio Solís, me gustaría tener a... pues a quién más, a Cristian Nodal, estaría increíble también. Pues al Recodo, no sé, a todos esos, muchos, todos. Oye, y con el Recodo ya hay pláticas porque vimos en tu red que te los encontraste en Guadalajara. Ahí sí que divinos todos. Aparte fue muy gracioso porque yo doy dos besos. Entonces, imagínate darle dos besos a todos. Bien difícil. Fue así como... Fue así como... Aquí está la banda del Recodo. Entonces fue uno, dos... Oye, cuando llegaste nomás nos diste uno a todos. Sí, no, pero pasa que cuando ya uno ve que a uno le das dos ya todos quieren dos. Entonces, a todos les tuve que dar dos. Entonces me... ¡Fórmete la fila desde aquí! ¡Sí, muy bien! ¡Fórmense, chavos! Ahorita, yo primis. ¿Tú quieres dos besos? Fíjate que estaba viendo los videos de ahí de tu canal de YouTube y me llamó mucho un comentario de un fan que te pone... Qué impresionante, ¿no? Tu voz y la calidad y todo. Dice, los mexicanos... Aquí es un claro ejemplo de que los mexicanos nacemos donde se nos dé la gana. ¡Ah, qué bueno! Eso lo decía Chabela Vargas. Sí, sí, sí. Que los mexicanos nacemos donde nos nace nuestra chinga. Así, exactamente. Bueno, eso lo dijo y así a Chabela Vargas. Pues yo lo puedo repetir. Sí, ya pues, reclámenle a ella. Esa es su frase. No, no, pero para vosotros es un orgullo que una mujer de otro país, de otro continente, de otros aires venga y se ponga la camiseta como los mexicanos o no la ponen. No, gracias. Es que no sé, o sea, para mí es natural porque yo cuando me vine para acá a México llegué cuando tenía 22 años. Entonces, la verdad es que toda mi vida adulta la he pasado aquí. O sea, yo me fui de España y vivía en un pueblo del norte de Madrid, ¿sabes? Y la verdad que no tiene nada que ver con México. O sea, México es una ciudad enorme y súper cosmopolita. Aparte, eso es algo que la gente a lo mejor no se imagina, ¿no? En España o fuera de México, ¿no? Y cuando yo me vine a vivir allá, este, no sé, o sea, me acostumbré a hablar de otra manera, comer de otra manera y pues ahora llego a España, ¿sabes? Y le pongo chipotle a la tortilla patata, todo el mundo se ríe de mí, a todo le echo limón, a todo le pongo cilantro, cebollitas. Y sí, o sea, y luego pido la cerveza allá y es como, ay, yo no quiero una michelada, no tienen, cabrón, nada. Sí, no, o sea, sí es como, es cagado, ya soy más acá, callada, ya. Oye, ¿vas a tener presentaciones aquí en Monterrey y cuéntanos? Espero que sí, prontito, de momento tengo esta presentación en Guadalajara, este 11 de octubre en el Palenque, que me estoy estrenando ahí, es mi primer show y vamos a estar cerrando más cositas, yo creo que para, pues ya para el 2020 porque estamos ya en octubre, así que... Oye, hablando de shows, ¿qué es lo que vamos a ver con Natalia en su espectáculo ya como Natalia? Bueno, en los conciertos vais a ver, a ver, pues mira, si te pones que el concierto es como una hora y cuarto, hora y veinte más o menos, ponte que media hora de la quinta estación, así que se lo van a pasar chido. Todas las canciones de la quinta estación que se saben, pues así, el algo más, el sueño roto, el que te quería, eso no regresa, el me muero, todas esas las voy a tocar en el concierto, estoy sacando también este, pues creo en mil, la de quédate con ella, que es chingona porque le tiro a los hombres así mal pedo. Luego tengo la de la de rata de dos patas también que estamos haciendo la versión, tengo el rey, o sea, tengo un montón de canciones increíbles y el show está muy divertido porque pues así como me veis aquí, así soy en el show igual, o sea, me vacilo con todo el mundo y sobre todo pues en los palenques me lo paso muy bien porque me enrollo con la gente, ¿sabes? Es como, es que soy así, así soy todo el rato, sí. Es un show totalmente combinado. Sí, sí, o sea, es porque obviamente como tengo un repertorio que mis fans también esperan escuchar de pop, pues obviamente lo voy a estar tocando y pues también les voy a dar el mariachi porque si estás aquí pues a ellos les gusta igual. Oye, y ahora como Natalia Jiménez, vamos a poder encontrar, por ejemplo, esta de Me Muero, ahora no sé, versión mariachi o con alguna banda. Sí, bueno, en el disco, en el disco de hecho está sonando, la dijimos para este disco de México de mi corazón, algo más y Me Muero en mariachi y suenan cañonas y pues en el concierto seguramente, en el concierto seguramente las voy a tocar de pop porque es lo que a la gente le gusta, Me Muero me parece que sí la voy a tocar con mariachi porque sí es más como mariachi, se va más por allá pero sí, o sea, vais a escuchar de todo en el concierto, todas las canciones que voy a tocar se las saben. Oye, hablando de los conciertos, ¿piensas llevar algún invitado de los que agregaste al disco? Pues espero que sí. para la de Me Muero. Me voy a llevar a Místico así para... Ay, para darle sus agarrones. Sí, sí, el Místico es mi vida. ¿Te ocupas o qué? Tú también me sirves si te ponen la mascarita, ¿eh? Eso. No, o sea, y yo con la mascarita siempre voy. Claro, hombre, mira, tú te pones la mascarita, te me en aceitas y todo bien, ¿eh? Yo te pongo el aceite. va a parecer que me eché almorol. Almorol. Ya fue a Omar por una máscara. Ah, ya vamos a... Ahorita vamos a hacer la recreación del video, vamos a recordar esa canción, ¿verdad? Vamos a seguir el video y las escenas. Aquí nos van a dirigir ellos que ya les saben. Qué graciosos. Oye, Natalia, una duda. De todas las canciones que hay en este disco, ¿cuál fue la más difícil de interpretar? La de No lastimes más. ¿Por qué? Porque es una canción que todo el verso y demás es como bien flojito, ¿no? O sea, estás cantando como casi en un suspiro. Entonces, el coro igual es no lastimes más, no lastimes más, no lastimes más. Es como que tienes que ir ahí abriendo y es bastante difícil, pero no sé, el resto de las canciones para mí se me hacían como muy naturales, pero son canciones que ya he cantado desde hace mucho y es que me encantan todas, pero esa en particular me costó bastante porque es como muy... Tienes que estar cantando así como bajito, ¿no? Ya viste que Rocío Durcal también tenía eso que ya cuando interpretaba a veces interpretaba así como bien dulce y bien flojito y tal y yo como soy así todo arrebatada, ¿sabes? Que a mí me gusta así cantar ya así de ña, ¿no? Me costaba mucho y dije, wow, esta canción me cuesta un montón. Esa sí la tuve que ensayar bastante en casa. ¿Y la favorita? Mi favorita, bueno, Sola me gusta muchísimo Costumbres, La Gata Bajo la Lluvia y Acompañada me gusta muchísimo Ya lo sé que tú te vas con Pedro Fernández que quedó espectacular. Oye, es un disco muy completo y yo sé que más de una persona se va a identificar también con la de Costumbres que es muy sonada hasta la fecha aquí en México. Sí, no, es una canción bellísima. Digo, aparte, si ya cuando ya te casas y todo eso ya entiendes de qué va la canción, ¿no? Sopatolo casados costumbres es como una joya. Oye, y entiendo aquí en lo que es el arte ya del disco físico que pues ahora también lo digital ya lo del, ya muchos artistas dicen ya prefiero sacar el físico solamente plataformas digitales. Está muy bonito, ¿tiene algún significado todo lo que traes aquí en el arte, Pues mira, quise hacer una fusión así como de, como de México y España. Ay, ay, me le pusieron su mascarita. Ah, no, yo no sigo hablando, yo no sigo hablando. Qué bueno que tienes un hueco en la boca. A ver, primero tiempo la pregunta, el arte, el arte del disco, el significado, lo que traes y todo. El vestuario, la fotografía. Está muy cagado, me encanta. ¿Tú también? O le ponemos la de Rorro, la del cuige. No, esa no, eso no, eso me asusta, tío, imagínate eso entre las piernas, qué miedo da. O cosquillas, quién sabe. Pues así con las orejas. No puedo, por favor, qué horror. ¿Y qué está vos? Pues no sé, que me estabas preguntando. Ay, otro, Dios mío. Pues no, la verdad que si quise hacer como una fusión entre México y España, pero que se viera moderno, ¿sabes? Porque, no sé, muchas veces en los discos de mariachi y tal, siempre se tiende mucho a lo clásico y a lo tradicional y tal, y quería hacer como algo diferente, Que se viera un poco más pop. Uy, las fotografías. quedaron muy lindas. Quedó todo increíble. Esto es lo que la gente, mucha gente cuando solamente lo pide por digital, se pierde todo esto. Sí, se lo pierden y es una lástima, digo, pero bueno, o sea, yo entiendo también que pues hay que avanzar en el mundo, ¿sabes? y pues sí, que si ahora, si ahora se lleva a lo digital, pues se lleva a lo digital. El de Colón y... ¿Qué dicen? Mi tío vende piratería, pero no viene así. No, pues empieza huevo, no. Pues claro que no. Está en blanco y negro. Y el papel, y el papel no es lo mismo. No, pero muy bonito lo que es el diseño, el arte. Muchas gracias. Hay mucho trabajo. Y de tu arte a mi arte. Mi arte. Entonces, ya podemos encontrar este material discográfico, ya lo podemos comprar, podemos ir por él en este momento. sí, ya podéis ir así con la máscara y todo. Puedes buscarlo. Pues yo creo, yo creo que las de ellas se van a cagar de miedo. Sí, me muero por besarte, dormirme en tu voz. Pero te la estoy cantando. Espera que te la estoy cantando, chafa. Espera que te la estoy cantando súper chafa. Te la canto, pero no me vayas a besar, ¿eh? ¡Ahí! Mira, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte. si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Oye, pero... oye, no me vayas a demandar, ¿eh? No me vayas a demandar después. No, no creo que ya nunca se sabe plantear. Me encanta porque aquí ayer en este estudio hicimos otra entrevista y también a otro le di un agarrón. Este es el estudio de los agarrones, macho. Ahora falta acá Omar. Nada, ni un besito, ni nada, yo directa. Como Bambi. Sí, exacto. Como Bambi. Nosotros nos sigue en la ranchera de Monterrey y llega a todo Estados Unidos y muchas partes de... quítatela. Sí, ya, 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 ya. Ya. Muy bien. Ahí te va. Te platico, la ranchera de Monterrey es una situación que llega... que llega a... ¿Quién es un payasito? Los payasos. Es que no, es que yo pienso siempre lo peor. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué es eso? Ah, perdón. Te platico que la ranchera de Monterrey es una situación que llega a todo Estados Unidos, Centro, Sudamérica. Sí. El disco igual, digo, para la gente que está en otros países viéndonos también lo puede conseguir. El disco físico solo en México, solo en México, esto es para vosotros solamente. yo quiero bajar o comprar. Si tú eres un gringo y quieres comprarte el disco de México, hi, yes, if you want to purchase the album, you have to do it digitally. Si quieres tu álbum, lo tienes que hacer digital y tienes que buscarte un amiguito ahí que te mande el disco. ¿Eh? El monoco, ahora tú en inglés también has. Este, no, ahorita no, la gente no va a entender, ¿para qué? No es horario. Así mero, así mero estoy. No, pues si acaso me voy en el otro lado y hay un gringo escuchando y no entiende nada de lo que decimos, de repente entiende algo. Si lo quieren ese, pues pídanlo, si no, digital. Así, exactamente, exactamente. Hay que encargarle a nuestro público a toda la gente que nos está mirando a través de redes sociales este material discográfico, este sencillo, que lo pidan ya. Sí, que lo pidan. Bueno, ahorita estamos promocionando el destino con Carlos Rivera y también estamos promocionando el color de tus ojos con Banda MS. Así que bueno, pues nada, sigan buscando el disco en iTunes, en Spotify, suscríbanse a mi canal, al de YouTube también para que me den el botón que llevo esperando por ese botón desde hace mil años. Y síganme por Instagram porque es la única red social que me importa, las demás no me importan. ¿Cómo te encuentran? Me encuentran por Natalia Jiménez, Natalia Jiménez Oficial. Natalia Jiménez Oficial. Muy bien, para toda la gente que está viendo la transmisión en el Facebook y que está sintonizando la ranchera de Monterrey, fue un gusto tenerte el día de con nosotros acá, Natalia. Muchas gracias. Un placer, la verdad. Y vamos a ir a cabina con música, ¿cuál quieres escuchar? Pues venga, dejamos el color de tus ojos que estamos aquí en la ranchera, pues vamos a poner algo de banda. Hola mis amigos de la ranchera de Monterrey, soy Natalia Jiménez y les dejo con el color de tus ojos. Con Banda MS. No me interrumpas. ¡Eso es la matraca! ¡Morricho! Gracias a todos los que se están conectando en redes sociales, muchas gracias. Gracias a todos, lamentamos mucho si tenían niños presentes y han tenido que oír todas estas barbaridades, pero bueno, ya saben que los hacemos de cariño, que yo soy así y no lo puedo evitar y los amo igual. Así es, para que compren el disco de Natalia Jiménez que ya está disponible, ¿verdad? Ya, ya, ya está disponible, ya lo pueden conseguir en Sanborn, en Mix Up también, y bueno, pues en iTunes y también si no, pues ya hagan lo que quieran. Consigan el disco y ya está. O con la tía de... Y ya está, con ella. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias por ver la transmisión.